Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Rumba! Ya esa noche salgo a la calle un poco a caminar Hay luna llena, da como para ir al negroscar A pegar sal, tiene un paraguas que la rompe Me lo va al mar, bien gordo y me lo voy a incorporar Voy a flayar y me armé un fino, fino o mal Pusimos entre cuatro y esto no nos va a pegar Y me armé un fino, fino o mal Quería un churrazo y ese vale unos pesos más Ya esa noche salgo a la calle un poco a caminar Hay luna llena, da como para ir al negroscar A pegar sal, tiene un paraguas que la rompe Me lo va al mar, bien gordo y me lo voy a incorporar Voy a flayar y me armé un fino, fino o mal Pusimos entre cuatro y esto no nos va a pegar Y me armé un fino, fino o mal Quería un churrazo y ese vale unos pesos más Y me armé un fino, fino o mal Pusimos entre cuatro y esto no nos va a pegar Y me armé un fino, fino o mal Quería un churrazo y ese vale unos pesos más Fino, fino o mal Pusimos entre cuatro y eso no nos va a pegar No, no, fino o mal Quería un churrazo y ese vale unos pesos más